Una explosión y me quedé atrapada en la habitación Una explosión y vos tampoco pudiste salir Una explosión, una explosión Una explosión y la piel humedad no calmó el fuego Una explosión, una explosión Una explosión y todo el papel tembló por el miedo Caos y confusión tienen lo mejor y lo peor de mí El aire está denso, mejor salgamos corriendo Una explosión, una explosión Una explosión y la piel humedad no calmó el fuego Una explosión, una explosión Una explosión y todo el papel tembló por el miedo que te quema y que me quema Quiero fuego y tengo fuego, yo no sé lo que me espera Si esto sigue yo no salgo, me cae una gota en la pera Que si quiero, o si tengo pa' que tenga muevo lento Para reducir la pena, todo lo que rosa explota Arde fuerte, toca, toca, se desarma el borde Y herve y contra la pared rebota, bota, bota Una explosión y me quedé atrapada en la habitación Una explosión y vos tampoco pudiste salir Una explosión, una explosión Una explosión y la piel humedad no calmó el fuego Una explosión, una explosión Una explosión y todo el papel tembló por el miedo Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Gracias por ver el video.